vamos para allá amigos, corre video estamos en la 10k salud visual de Ciudad de México 2024 y bueno la gente haciendo su aparición el equipo Aquiles que siempre acompaña a este tipo de eventos con un gran contingente y bueno en esta ocasión no podía ser la excepción están aquí haciendo de manera excelente, sobre todo presentándose en este evento, y están preparándose ahí la gente de élite también esperando hacer sus calentamientos, por lo pronto tenemos a la gente esperando el balazo de salida, perdón, de la 10k para la salud visual, ahí está la gente esperando el balazo, sobre todo la gente de los débiles visuales, algunos de ellos ahí esperando el balazo, otros esperando ahí el acompañamiento, gente en silla de ruedas, y siempre bueno, me llama la atención el contingente de Aquiles que siempre está prestando mucho interés a este grupo de atletas que generalmente participan en diferentes competencias en todas las oportunidades que existan allí en la Ciudad de México, y bueno es muy loable la labor de la gente de Aquiles que siempre está presente la gente de élite calentando, vemos ahí que está Mayra Sánchez, vemos el Yud Cosgay que está calentando, vemos por ahí a Genoveva Yelagat, viene Toño Uribe, viene por ahí Vianney de la Rosa, están calentando los élites ahí viene por ahí Brandon Israel Hernández Brandon Hernández, Brenda Flores reapareciendo después de esa competencia de cinco kilómetros allá en Tijuana hace algunas semanas Roberto del Valle desde el Estado de México que anda en gran estado físico Katia Mirel, García también y vamos ahí a Montse Ledesma muchos atletas el día de hoy esperando hacerlo bien esperando tener una buena competencia un buen desarrollo en esta carrera vemos a Roberto del Valle que se prepara, muy pensativo Genoveva Yelagat, siempre risueña y bueno, que también está anotada en la 10K de Maratón TV así también Mayra Sánchez y Roberto del Valle esperemos que se animen algunas de esas atletas que no están anotadas en la carrera de Maratón TV 2024 Montse Ledesma ahí con el número 2414 Ilia Kigen, que bueno, ha estado muy activa corrió el Maratón de León Guanajuato y bueno, ahí lo tenemos después compitió en otra carrera también y ahora tenemos aquí corriendo los 10 kilómetros aquí en la segunda sección del bosque de Chapultepec aquí tenemos a la gente preparándose mandando un saludo a la cámara de Maratón TV todo listo amigos todo listo para la carrera 10 kilómetros de la salud visual y bueno, van a salir rápidamente el contingente especial al frente y posiblemente será la salida para todo el grupo de atletas así que esperando ya concentrados solamente esperando el balazo de salida y en este momento se da el balazo para los atletas que están en esta categoría y bueno, excelente el esfuerzo de mucha gente la gente de aquí les ahí acompañando a los atletas en esta gran labor que están siempre haciendo y sobre todo que se presentan en grandes competencias aquí en la Ciudad de México ahí avanzando la gente en silla de ruedas ahí con algunos con asistencia y bueno, mucha gente ahí avanzando en esta competencia de 10 kilómetros como les digo en la segunda sección de ahí del bosque de Chapultepec vamos a ver a la gente en la parte posterior que está dándoles un espacio a los atletas que han salido al frente y esperemos el contingente cuando empiece el conteo regresivo y en este momento se da el balazo de salida y sale el contingente con todo en pos, en pos del triunfo de los 10 kilómetros para la salud visual aquí en la Ciudad de México el pasado domingo vamos a ver cómo lo hacen los atletas algunos atletas interesantes que están presentes en esta competencia de 10 kilómetros vamos a ver a quién identificamos vemos a Darío Castro nos da gusto ver a Darío Castro en su momento co-ganador del maratón de la Ciudad de México que está regresando a los buenos niveles por ahí dejó de entrenar un tiempo y tal parece que se está poniendo en forma Darío Castro esperemos que se anime a correr la de maratón TV en San Luis Potosí vemos a Lutkos Gay vemos a Brandon vemos a Alex Díaz ahí con el número 25-28 vemos por ahí también al joven Rebollo que trae el 24-37 vemos por ahí a Roberto del Valle a Orlando Cuevas Orlando Cuevas de Speed Running Project ahí que se está presentando y bueno los mejores atletas los favoritos al frente de esta competencia para la salud visual excelente aquí en la Ciudad de México el pasado domingo con escenas ahí de David Luna y su lente mágico de alta definición ahí llevando las mejores escenas de estas competencias tenemos a Toño Uribe el último mexicano en correr abajo de 2-0-9 en el maratón allá de Houston en un lejano 2014 tenemos el número 11-29 también tratando de salir del frente no lo identifico en este momento y bueno con el número 24-61 Darío Castro a la izquierda tratando de llevarse los honores en esta competencia Eliud Cosguey ahí con el número 24-24 también moviéndose Toño Uribe al centro en la parte posterior Roberto del Valle solamente haciendo ahí el esfuerzo mínimo en la parte posterior tratando a correr energía Alex Díaz ahí al lado derecho Brandon Israel Hernández con el número 20-24 detrás de Darío Castro solamente analizando el mejor momento para lanzar un ataque más adelante excelente vea bien en su momento viene ahí también viene Orlando Orlando Cuevas que también este año en dos ocasiones bajó los 14 minutos en los 5000 metros entrenado por Carlos Espinosa quien le mandamos un saludo a Orlando Cuevas ahí también tenemos al corredor excelente ahí a Toño Uribe tenemos al joven Rebollo y en la parte posterior vamos a esperar a las damas a ver cómo vienen las damas en la parte posterior muy concentrado con el número 2109 Roberto del Valle del Estado de México que va a estar presente en la carrera de Maratón TV por lo pronto por lo pronto tenemos ahí a Darío Castro el corredor ahí de la Ciudad de México tratando de hacer un gran esfuerzo me da gusto ver lo que ha recuperado su nivel físico y está nuevamente en la pelea en los buenos niveles Gustavo Rebollo número 2437 en la parte posterior pegándose con Toño Uribe y pegándose con la gente de élite al frente de la competencia excelente en este momento tenemos ahí a Darío Castro muy concentrado tratando solamente de llevar el ritmo son dos vueltas a un circuito de 5 kilómetros aquí en la segunda sección del bosque de Chapultepec aquí en la Ciudad de México muy tranquilo vemos ahí a Orlando Cuevas tratando solamente de ahorrar energía ahí está cubriéndose un poco el viento ahí con Darío Castro que va al frente de la competencia los puestos así haciendo el recorrido también ahí al frente y bueno pasando algunas ondulaciones nos da gusto ver nuevamente también a Brandon Israel Hernández que está recuperando su nivel excelente de este competidor vámonos con las damas vámonos con las damas al frente tenemos a la del Estado de México a la derecha Mayra Sánchez a la izquierda Lía Kigen con el número 2031 ahí pegándose el frente de la competencia detrás tenemos a Mayra Sánchez con el número 2425 y también tenemos por ahí a Vianey de la Rosa con el número 2394 Katia Mirel García Barrios en la parte posterior y más atrás viene por ahí la corredora también Brenda Flores Brenda Eunice Flores competidora en su momento campeona panamericana en su momento a los 10 mil metros y aquí la tenemos regresando a los buenos niveles número 2205 de azul va Katia Mirel García en la parte posterior solamente cubriéndose el viento ahí con Mayra Sánchez vamos a ver cómo lo hace Elía Jevibot Kigen porque recuerda amigos que ella corrió el maratón de León estuvo agotador el maratón de León después corrió nuevamente el maratón de Querétaro y ahora está corriendo esta competencia de 10 kilómetros tiene más de 40 años esta corredora Lea Jevibot Kigen y aquí la tenemos corriendo con el uniforme de La Colmena le mandamos un saludo a Don René Chávez de La Colmena que también está patrocinando la carrera de Maratón TV aquí tenemos a Montse Ledesma Montserrat Ledesma número 2414 y a la izquierda Genoveva Yelagat que va en la categoría Master también el número 2534 ahí ofreciéndole agua pero bueno Genoveva dice que no va en perfecto control y bueno Montserrat Ledesma ofreciéndole ahí líquido a esta corredora de Kenia veremos si pueden acercarse al frente con los líderes que están marcando el ritmo de manera inicial en esta carrera de 10 kilómetros estamos en la competencia 10K para la salud visual aquí en la Ciudad de México vámonos al frente con las damas sigue Lea Keegan Lía Keegan ahí con Vianey de la Rosa que también ha estado muy activa últimamente y bueno tratando de llevarse las acciones de punta a punta Lía Keegan veremos que dice Mayra Sánchez que también anda muy fuerte Mayra Sánchez la vimos correr allá en Acatlán Hidalgo y aquí la tenemos corriendo de manera excelente esta competencia ahí las competidoras entrando en una parte como tipo adoquín con cemento algunas curvas hay algo complicadas curva a la izquierda curva a la derecha curva a la izquierda y bueno tratando de no perder ritmo sigue Mayra Sánchez a la izquierda y luego a la derecha también Katia Mirel García ahí pegándose con el número 22-05 tratando de no perder contacto con Mayra Sánchez ahí los jueces le dicen por este lado del recorrido para que sean los 10 kilómetros alcanzando algunas atletas ahí débiles visuales que están también haciendo y siendo el recorrido y algunas invidentes bueno tenemos ahí a Mayra Sánchez tenemos por ahí a Vianey de la Rosa que está agarrando un ritmo excelente y algunos varones se pegan vámonos con los hombres vámonos con los hombres al frente sigue el contingente muy pegado muy unido el grupo frontal donde viene Brandon Israel Hernández viene el Yutkos Gay pasando la primera vuelta ahora la primera vuelta de 5 kilómetros ahora viene por ahí Orlando Cuevas viene Israel Hernández viene Roberto del Valle viene por ahí también el corredor Darío Castro y en la parte posterior Alex Díaz pero al frente va Orlando Cuevas número 22-11 abriéndose están empezando a alcanzar a los rezagados de la primera en la primera vuelta esperemos que no tengan problemas esperemos que no tengan problemas para avanzar a la parte frontal de la competencia vemos a Darío Castro ahí junto con Alex Díaz tratando de no perder contacto Elius Kosgeikip Corir que también ha ganado una competencia recientemente se pega en la parte frontal junto con Roberto del Valle el número 24-24 por lo pronto tenemos a Orlando Cuevas que está marcando el ritmo de la competencia cuando hemos iniciado la segunda vuelta vamos al kilómetro 6 vamos rumbo al kilómetro 6 veremos como lo hacen los atletas en la parte final ahí tenemos a los atletas que están moviendo muy bien se ve muy tranquilo ahí Brandon Hernández se ve solamente tranquilo ni siquiera se ve sudando se ve en perfecto control de la competencia solamente analizando el ritmo y tomando la decisión en qué momento atacar Brandon Israel Hernández excelente no ha confirmado su participación en Maratón TV veremos si se anima en estas últimas semanas Brandon Hernández número 20-24 de la Ciudad de México excelente un saludo a su señor padre también Israel Israel Hernández gran competidor allá a inicios del 2004-2005 por ahí excelente competidor Israel Hernández su padre en este momento ahí tenemos a Eliud Cosgeikip Corir que estaba marcando el ritmo junto con Orlando Cuevas veremos si les alcanza la estamina hasta la parte final de la competencia Darío Castro se va en la parte posterior muy tranquilo Darío Castro de veras que me da gusto nuevamente verlo en los buenos niveles a este corredor Darío Castro que está tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible siguen los competidores avanzando vamos acercando allá la parte del kilómetro 7 la parte del kilómetro 7 y bueno los atletas tratando de avanzar de la mejor manera posible esperemos que no encuentren ahí problema con la gente rezagada que va haciendo apenas la primera vuelta vámonos a la meta vámonos a la meta para ver la llegada y el ganador es Brandon Israel Hernández Brandon Hernández con 30-29 rematando espectacular en segundo Roberto del Valle en tercero llegando Orlando Cuevas con 30-34 en cuarto llegando el Yudkos Gay con 30-39 en quinto quien viene quien viene en quinto lugar vamos a ver la llegada del quinto lugar cuando Roberto del Valle se está recuperando se está recuperando veremos quien llega en quinto lugar el del Estado de México de una gran competencia llegando en quinto lugar ahí Darío Castro con 30-56 Darío Castro está de regreso amigos está de regreso Darío Castro tremendo corredor está llegando en este momento Alex Díaz en sexto con 31-31 Alex Díaz sexto lugar de la competencia vamos a ver la llegada del séptimo lugar cuando está recuperándose Alex en séptimo llegando Toño Uribe con 32-31 Toño Uribe con 32-31 y bueno vamos a ver en octavo venía el joven Rebollo así es Gustavo Rebollo llegando en 33-35 el octavo lugar este joven en octavo vamos con las damas la ganadora Avianeide La Rosa 34-25 de manera espectacular se adelanta en la parte final se convierte la ganadora cuando hay una competidora que tropezó ahí con la con la cintilla de cronometraje y bueno esperemos que no haya sufrido daño llegando en segundo lugar Lía Jebibot Kigen llegando Lía Kigen en segundo con 34-51 en tercero llegando Mayra Sánchez llegando Mayra con 34-56 excelente abajo de 35 a la altura de la Ciudad de México de más de 2.200 metros de elevación con respecto a nivel medio del mar vamos a ver quién viene en la parte posterior Mayra Sánchez haciéndolo bien la del Estado de México vamos a ver quién viene atrás está llegando en este momento Katia Mirel García llegando en quinto cuarto en cuarto con 35-19 35-19 para Katia haciendo un gran esfuerzo excelente el esfuerzo de Katia llegando de manera notable aquí en cuarta posición vamos a ver quién viene en la parte posterior bueno ahí estamos llegando viendo que está Lía Keegan recuperándose con su segundo lugar y llegando Brenda Flores en la parte final ahí Brenda Flores con 36-10 en quinto lugar de esta competencia para la salud visual en la Ciudad de México el pasado domingo este fue el resumen llegando ahí Genoveva Yelagat en sexto con 37-25 y bueno amigos esta fue la historia con la llegada de Montserrat Ledesma con 37-32 aquí terminamos el resumen de esta competencia de 10 kilómetros que estuvo espectacular y gracias a David Luna por esas escenas espectaculares que nos ha entregado el día de hoy y gracias a David Luna